Los más recientes escandalos de escuchas telefónicas y espionaje que lleva a cabo la Agencia de Seguridad Nacional, con el que obtiene millones de registros de llamadas telefónicas en Estados Unidos a diario y accede a información almacenada en los servidores de las principales empresas de Internet, que se destaparon recientemente, han sido condenados por periodistas, ciudadanos y hasta políticos en toda Latinoamérica, donde también es frecuente este tipo de práctica. Yo creo que es una violación a los derechos de los ciudadanos. Si un ciudadano es seguido, como nos ha tocado a nosotros en nuestro país, si un ciudadano el teléfono ha intervenido o es grabado, simplemente porque el gobierno tiene algún tipo de paranoia, o sea, no es legítimo. Recientemente Panamá vivió un escándalo parecido en el que el presidente Ricardo Martinelli fue acusado de recurrir a grabaciones y escuchas telefónicas ilegales para perseguir a sus rivales. También el presidente de Paraguay, Federico Franco, se vio involucrado en el tema viéndose obligado a rechazar que el gobierno haya espiado las llamadas telefónicas del candidato presidencial del partido colorado, Horacio Cartés. En Venezuela, presuntamente también es frecuente la práctica, e incluso hasta la oposición hizo uso de una grabación de un periodista oficialista, Mario Silva, para evidenciar los presuntos actos de corrupción que, según ellos, cometen en el oficialismo. Y en Venezuela eso es rutina. En Venezuela eso es de todos los días. El gobierno abusa de ese poder que tiene sobre los del Estado, el resto de los poderes del Estado, las instituciones del Estado, para perseguir, para amedrentar, para espiar a los periodistas, a los ciudadanos comunes, de a pie. La propia Sociedad Interamericana de Prensa y otras ONGs han condenado las polémicas escuchas telefónicas. Incluso muchos periodistas de la región creen que llegó la hora de unir sus fuerzas para combatirlas. Los periodistas y los medios deben organizarse y ejercer las acciones institucionales para demandar y protestar el tema de las escuchas. El tema de las escuchas ilegales no solo afecta al gobierno del presidente Barack Obama desde México hasta la Argentina. Muchos de los mandatarios del hemisferio se han visto afectados por este mismo tema. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.